Suscríbete a nuestro boletín Rasel Díaz publicó un emotivo mensaje con motivo del aniversario de bodas con su esposo Carlos García en el que confesó que aunque, los problemas siempre vendrán, ellos tienen una manera de enfrentarlos. La animadora del programa matutino de Telemundo Un Nuevo Día, le profesó su amor a su pareja, con quien celebra dos años de matrimonio. Amor mío, feliz aniversario, es simple, te amo y quisiera despertar a tu lado por siempre. Agradezco a Dios que te puso en mi vida y que ha trabajado en los dos para que de su mano, mantengamos nuestro corazón abierto a lo que es el amor verdadero, expresó Díaz. Luego, la conductora cubana le agradeció a su pareja tener un compromiso con su relación. Gracias por tu compromiso diario con nuestra relación. Me hace sentir amada, respetada y valorada, dijo. A continuación compartió cómo combaten los problemas que podrían enfrentar como pareja. Claro que no somos perfectos, claro que Dios sigue transformándonos, claro que los problemas siempre vendrán. La diferencia es que tú y yo sabemos quién pelea nuestras batallas y ante Jesús nos rendimos día a día. A celebrar mi amor, hoy y siempre, expresó. Ante estas palabras de Russell, sus seguidores en las redes le mostraron su cariño y admiración. Además compartieron su alegría por su aniversario de matrimonio. Hermosa pareja, felicidades en su aniversario y que ese amor cada día sea más grande. Qué lindas palabras, feliz aniversario, que se sumen más años a su hogar. Y, qué hermosa pareja, me encanta tu sonrisa Rachel y tu energía. Y, bonitas palabras arroba Russell Díaz. Larga vida forever a esta relación que me encanta, porque te ves contenta, le dijeron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!